Pues nada, número uno. ¿Y cuál será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vosotros que tanto perdéis el tiempo en este canal. Poca imaginación hace falta tener, ¿no? Heroes of Might and Magic in the Wake of Gods. Heroes of Might and Magic 3. Porque Heroes of Might and Magic 3 sin la expansión in the Wake of Gods no estaría en este puesto. Lógicamente. Y más aún ya con ERA 2 y tal. Pff, poco que decir que hay que poner aquí, ¿no? Esto es una obviedad por sí sola, ¿no? Pues eso, rejugabilidad casi infinita prácticamente. Yo a veces me tiro meses sin jugar, pero vuelvo. Yo no planteo abandonarlo nunca esto, ¿no? Una comunidad muy activa de modders, sobre todo lo que le da vida a cualquier juego. Las modificaciones, todo eso. Porque es que sin ello, pues vale, puede que te guste jugar ahí puritanamente, pero lo que mola es cierta modificación, claro. Y es que incluso, pues hay muchas modificaciones que añaden, que cambian el modo de juego muy radicalmente. Yo a tal extremo no llego, claro. Pero ya lo veis, ¿no? Yo aquí, pues, desde que jugué, es que a mí me encantó, ¿no? La saga esta, ¿no? Lo primero que jugué fue el 1, ¿no? El 1, y no sé cuándo, supongo que antes del 2000 o el del 2000. Lo mismo que empecé a jugar al 1 y al 2, ya una vez habiendo salido el 3, es que no me acuerdo ya las fechas. Pero claro, primero, a lo mejor estaban ya el 1, 2 y 3, ya a la venta, o disponibles. Y empecé a jugar el 1 y después el 2, ahí dije, ojo, esto mola, no sé qué. Y tengo de cada juego unas memorias únicas, ¿no? Entrañables de cada uno. Del 1 una memoria específica, del 2 otra y del 3 otra muy diferente. O sea, de la ambientación de cada juego guardabas una memoria, ¿no? Que de cada cosa pequeñita que hacías por el mapa y todo eso. Que si coger un tesoro o subir de nivel. Era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? La experiencia de juego que yo tengo ahora. Pero bueno, aún así yo sigo jugando. Porque es un juego que... Que puede adaptarse a múltiples niveles de dificultad. Lo que lo hace que esté realmente bien, ¿no? Y es que a mí, sobre todo, me gusta más este, porque la perspectiva que tiene, la perspectiva aérea que tiene, es como la más imaginariamente realista. O sea, que tú tienes que poner como imaginación, ¿no? En cambio, los posteriores héroes 4, 5, 6 y todo eso, parece como si estuviera forzado a que fuera un entorno 3D, excepto 4, así muy raro. Que no te hace imaginar, mira, esto de aquí son unas montañas, esto del castillo, tienes que imaginarte un bosque. Como que aquí pones más imaginación y se ve la perspectiva aérea mucho mejor. Que una tontería en 3D, que no tiene ni pie ni cabeza. Es como un mapa, un mapa, en 2D, sin necesidad, donde la imaginación es el resto. Y eso, pues, todos los mods, todos, 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 los mapas hay que tengo 300 para jugar, los que hayan hecho a la gente nueva, hasta yo hice un mapa, a lo mejor algún día lo rejuego. No hay otra opción, hice un mapa, el Enemy Within, se llama, y tal y cual cual, señores. Así que este, sin duda alguna, es el número 1, para mí. Hero Stress in the Wake of Guts, junto con Era 2. Y las modificaciones que vayan saliendo, y las actualizaciones del mismo, del motor de Era. Así que, señores, gracias por ver este top. Si lo habéis visto, se lo habéis aguantado hasta el final. Y lo mismo más tarde, cuando me apetezca, porque a veces me da una pesta que te cagas, hago un top de arcades. Porque los arcades también se merecen. En mi infancia, lo del mundo de los recreativos, eso es un mundo apasionante, para mí lo fue. Y hasta que lo quitaron, ¿verdad? Así que bueno, eso te digo, os digo bastante. Así que nada, que tengáis buen día, y hasta la próxima. Nos vemos.